Con una sesión especial del Consejo Legislativo Bolivariano de Guarico, en el marco de los acuerdos bilaterales entre Corea y Venezuela, fue recibido el embajador Rizun Gil. El motivo de su visita a la entidad llanera fue fortalecer directamente en las áreas económicas, salud, cultura, agricultura de ambas naciones. Buscar las posibilidades de cooperación entre nuestros dos países, en particular con el Estado de Guarico. Mantenemos contactos muy importantes y provechosos. Voy a hacer contactos no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel nacional con el Ministerio de Poder Popular, de agricultura, de salud, de energía y minas, en sentido de estrechar aún más. El diplomático manifestó el apoyo irrestricto de la República de Corea hacia nuestra independencia y soberanía nacional. Enfatizó que esto solo puede lograrse en socialismo y con la unión de todas y todos los venezolanos. Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos ni para el mundo. Es un país más pacífico y está buscando, por tanto, un ambiente de paz a través de la diplomacia de paz. Venezuela es un país que está haciendo lo posible para acelerar la integración regional, que puede ser un medio, por tanto, para la defensa de soberanía y de autodeterminación de Venezuela hace a las amenazas constantes y indigencia abierta del imperio gringo. Aseveró que Corea y Venezuela son una gran potencia y que gracias a sus relaciones estratégicas siempre se podrán construir mejoras para ambos pueblos. Desde el Estado de Guarico informó Elius Belloreto, Informativo Popular.